Vamos a retomar contacto con Esteban Belamud ante estas novedades que se están dando en torno a este accidente en Avenida Soberaría Nacional y otra información de los procedimientos. Adelante Esteban, te escuchamos. Así es Elsa, bueno, acaban de secuestrar el auto de la mujer que se encontraba prófugo esta tarde. Aquí miren, miren lo que pueden ver ustedes, aparentemente aquí se habría producido el choque con la moto en la que viajaba Renzo con su familia. Este es el espejo que daban cuenta los vecinos que se había caído al darse a la fuga. Pero aparentemente lo que se ve es el choque acá. Este es el choque que podemos ver. Acaban de secuestrar hace una hora aproximadamente el auto está en investigaciones y por la información que nosotros manejamos, la mujer se encontraría también alojada aquí ya con todo lo que tiene que ver con la revisación médica y demás. Vamos a hablar, a ver si me acompaña Santi por acá. Buenas noches, comisario, inspector Sosa. Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, hace una hora aproximadamente acaban de secuestrar el auto. Sí, hace una hora aproximadamente, bueno, es de público conocimiento, un accidente de tránsito hoy en hora de la mañana, 0630 aproximadamente, en la avenida Soberanía Nacional, en donde una motocicleta contraocupante, entre ellos un menor, y bueno, esta sería hasta ahora etapa investigativa, pero como ustedes verán, se están haciendo las pericias, la otra parte del accidente que se dio a la fuga. Bueno, ¿dónde estaba el auto alojado? ¿Dónde se encontraba? El vehículo se logró determinar que estaba por la zona sur, obviamente por cuestiones investigativas, no puedo dar el domicilio, pero estaba en la zona sur, se hizo una vigilancia discreta y se logró conducirlo acá y se realizó el secuestro, siempre anoticiando a la fiscalía número 10, la que está llevando la causa, la doctora Liliana Betriz Irala. Y bueno, hay una conductora, una persona mayor de edad, una conductora de sexo femenino, que oportunamente los familiares erradicaron una denuncia acá en hora de la mañana porque no aparecía su hija o familiar. Los familiares de la dueña del auto. Los familiares de la dueña del auto erradicaron una denuncia acá, anoticiando que no aparecía su familiar, su hija, ni tampoco el vehículo, ante lo cual nosotros empezamos a ver esa situación y bueno, cotejando con la secuencia fílmica que obtuvimos del lugar del hecho, se logró determinar que se trataría del mismo rodado. ¿Y la mujer se encontraba en el lugar cuando secuestraron el auto? La mujer fue acompañada por su representante legal y acá nosotros lo anoticiamos la fiscal. Bueno, ella está disponiendo todos los temperamentos a adoptar ahora, todas las medidas judiciales y esto todavía continúa, hay que realizar pericias, va a ser trasladado al IMSSIP, donde se van a realizar las pericias, juntamente con la división criminalística. ¿En qué estado se encontraba la mujer? No, el estado de ella aparentemente está bien, lo que podemos recalcar que el menor de edad sí presenta una lesión grave y bueno, la mujer también dio cuenta de otro altercado que tuvo antes de ocurrir el accidente, que todo esto es producto de investigación todavía. O sea, un altercado con otra persona. Con otra persona, pero esto es producto de investigación y seguramente va a erradicar la denuncia oportunamente también ella. ¿Esto antes de que se produzca el accidente? Antes de que se produzca el accidente, eso es lo que denunció el familiar en primera instancia. Bueno, y entonces ahora me repito los procedimientos que se van a llevar a cabo, ¿qué es lo que va a pasar con esta mujer? Hasta el momento lo que va a hacer es se la va a trasladar hasta el IMSSIF, hasta el Instituto Médico Forense, ahí van a realizar las pericias del rodado y bueno, una vez ahí ya seguramente la fiscal va a tener todas las pruebas o seguramente los indicios de que se trataría del mismo rodado y bueno, ahí ella va a dar el temperamento de optar si la va a prender o no a esta señora. O sea que ahora todavía ella no se encuentra en situación detenida. Está demorada y bueno, la fiscal es la que tiene la última decisión en el caso. Bueno, algo que no me quedó claro, comisario, es ¿la mujer se encontraba en el lugar cuando fueron a secuestrar el auto? Sí, la mujer estaba, pero fue acompañada por su representante legal. O sea, ella se presentó por iniciativa propia. Por, bueno, conducida con el... se presentó acá con su abogado y seguramente ahora van a estar a disposición de la fiscal. Y se hablaba de otra mujer también que la estaba acompañando, ¿qué se sabe de eso? Eso lo que denunció el familiar, que estaba en compañía de una amiga, dice. Bueno, eso también nosotros ya la noticiamos a la fiscal y seguramente va a ser conducida el día de mañana hasta la fiscalía para prestar su declaración. Perfecto. ¿Y algunos resultados del peritaje ya tenemos o no todavía? Etapa investigativa, no puedo adelantar nada, pero como ustedes verán, tienen fracciones, hay elementos suficientes que hacen prever que sería el mismo rodado. Bueno, ahí está. Ya escuchamos la palabra del comisario Inspector Sosa con respecto a esto. Marco, el cita, ¿tienen alguna pregunta? No, te agradecemos muchísimo, Esteban, por este móvil y la aclaración justamente del comisario Sosa, agradecerle también. Muchas gracias. Perfecto, gracias compañero. Bueno, le agradecen los compañeros en el piso y muchas gracias comisario. Bueno, continúen el estudio, compañeros. Gracias, muy amable Esteban. Bueno, confirmando entonces, se ha secuestrado el vehículo y se ha demorado por el momento a la conductora, que ya está en manos seguramente de la fiscal, la doctora Línea Aguilar, la fiscalía número 10, que esperemos que la detenga, digamos, que pase esto de demora a detención para que después pueda comparecer frente a la fiscal seguramente en las próximas horas con su declaración de imputada, imagino, ¿no? Ya en lo que sigue, ¿no? Sí, sí, la grave circunstancia, porque tiene dos agravantes. Desconducción, aparentemente con alcohol en sangre y también el abandono de personas, que es bastante, es muy delicado. Exactamente. De milagro no hay un muerto. De milagro, gracias a Dios. Una situación muy traumática para un niño de tan solo 10 años. Y la familia que está realmente muy preocupada ante esta situación de salud de este pequeño niño que ayer fue su cumpleaños. Internado con lesiones graves. Lesiones graves.